Muy buenos días a todos los televidentes, amigos, y audiencia de Cali Escribe. Estamos con el miembro de la Junta Directiva de la Cámara Comercio de Cali, persona muy conocida como transportador, como empresario, doctor Ramiro Jurado. Buenos días, doctor Ramiro, buenos días. Muy buenos días, Ramiro, me alegra mucho estar aquí con usted después de tanto tiempo que no lo hemos estado. Bueno, ustedes hacen noticias en la Cámara de Comercio de Cali porque proponen un modelo diferente a lo que ha imperado en la estructura organizacional de la Cámara en los últimos años, una nueva visión, una nueva misión. ¿Cuál es la propuesta de la mayoría de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio? Ramiro, usted bien lo sabe que somos cuatro representantes del gobierno nacional, pero que a su vez hemos hecho causa común con otros tres miembros representantes de los gremios, ¿ya? Y somos siete de los doce que componen la Cámara. Elegimos presidente de la Junta Directiva, Luis Felipe Campo, y hemos venido pues diciendo de que nosotros no queremos arrasar con la Cámara, lo que queremos es que la Cámara cambie, que la Cámara, su dinámica, no sea ya nomás de un club cerrado, privado, donde solamente se miran beneficios de determinadas personas y determinados gremios. Nosotros lo que queremos es que la Cámara vuelva a retomar lo que fue un referente para la ciudad, un impulsor de las grandes obras de la ciudad y además también un gran beneficiario, un gran propulsor de las políticas sociales. Entonces ahí recordamos especialmente la gran labor que tuvo Fabio Rodríguez durante diecinueve años, donde lo único que hizo fue obras para la ciudad, referente de ciudad, casi se puede decir un gran impulsador de los temas de ciudad y administración pública, para después caer desde hace treinta años para acá aproximadamente en un limbo que estamos que solamente ha servido, la Cámara de Comercio, como plataforma de lanzamiento de beneficio personal. Claro que nos gusta que Julián Domínguez haya llegado a Confecámaras, pero realmente no recuerdo la gran labor que él haya hecho sobre ello. El doctor Piedradita, el doctor Roberto Arango, que usted sabe todos los inconvenientes que tuvo, que fue destituido, y el doctor Piedradita, pues que fue como un escampadero que tuvo en la Cámara para llegar hasta la Universidad ICESI. Y el doctor Pérez, a quien, pues yo no conocía realmente, creo que es una continuidad de estas tres administraciones que tuvieron un estatus quo para la Cámara de Comercio. Es imposible que no tengamos recuerdo de algo positivo para la ciudad. Sí, claro, yo sé que hacen cursos virtuales, pero es que los cursos virtuales están en todo lado y en todo momento y se pueden conseguir fácilmente. En conclusión, nosotros no venimos a hacer una política partidista, ni mucho menos del gobierno para arrasar. Nosotros lo que queremos es que la Cámara cambie, que haya alguien con forma dinámica para que vuelva a posicionar a la Cámara como ese referente que es y que debe ser, como el impulsor de grandes obras como la terminal de transporte, la central de cargas, Propacífico, el monumento a la solidaridad, la construcción del edificio de la Cámara de Comercio. En fin, todas esas obras que me haría muy largo anunciar, que se desarrollaron especialmente en la administración de Fabio Rodríguez. Doctor Ramiro, ¿qué modelo la Junta Directiva, representada en esa mayoría que eligió presidente, proyecta desarrollar? ¿Cómo sería ese modelo? A ver, yo creo que es muy claro y la gente confunde cuando se habla de que hay que beneficiar al pequeño empresario. Yo creo que la primera campaña que vamos a imponer, porque así es la palabra, es que el empresario se pueda vincular como afiliado a la Cámara de Comercio. Una cosa es el registro de la Cámara de Comercio que no le da ningún derecho de elección y otra cosa es afiliado. Entonces no se vea hecho ningún interés en afiliar más gente porque pues lo que convenía era que fueran poquitos para poderse elegir fácilmente. Nosotros estamos en la campaña de que ojalá todos los pequeños y medianos empresarios y los grandes también ya puedan participar como afiliados, puedan votar libremente, puedan hacerlo virtualmente y puedan descubrir a sus verdaderos representantes. No un club que se ha vuelto esto, donde tú me eliges, yo te elijo, salgo ocho años porque no puedo estar más, pero a los cuatro años vuelvo y así repetimos todo eso. Y entre gremios se eligen en una y otra parte y entonces pues queda toda la la representación gremial en el menos. Lo otro es tratar de impulsar, tratar de impulsar a lo. Sí, estamos escuchando. Sí, perfecto. Lo otro es tratar de impulsar no solamente la presencia de la Cámara en las en los sitios populares donde también hay problemas de conciliación, también hay problemas de arbitraje, de orientación. La gente hoy le tiene el concepto único a la Cámara que es para ir a pagar un registro, para ir a pagar unas renovaciones de Cámara, que entre otras cosas son bastante costosas y aquí no se ha querido darle aplicación a un decreto al gobierno sobre la revisión de las tarifas. Entonces, indudablemente que lo que denomina hoy economía popular encaja también en algo que es el Estado emprendedor y el Estado emprendedor tiene que hacerlo la la Cámara de Comercio porque indudablemente la Cámara de Comercio es cumplir una función pública a pesar de ser privada y ahí nosotros tenemos que seguir. Hay que buscar el problema de la financiación. Ramiro, el problema de Cali es básicamente la desindustrialización que sufrió entre 1955 y 90 llegaron 198 empresas multinacionales de las cuales hoy solamente quedan dos y no no hemos dicho por qué, no hemos dicho un análisis concreto. Cuando hicimos, por ejemplo, la orientación de la presencia de Michel Porter aquí en Cali, ya ilumbrábamos que Cali iba a tener un problema muy grave por la desindustrialización y no reservamos ni siquiera áreas para poder hacer polos industriales. Todo permitimos que se hiciera como la organización, nuevos apartamentos, nuevas casas, todo el sector del Cane y que hubiera podido ser una reserva para desarrollo industrial de industrias limpias, pues hubiéramos podido utilizarlo, pero no. Preferimos que el camino fácil era construir y pida subsidio al gobierno e indudablemente concentremos migración en Cali y ahí vienen todos los problemas que tenemos. Entonces nos quedamos sin empleo por la desindustrialización, nos quedamos sin desarrollo de una base tributaria más amplia del IVA, especialmente por producción. Se nos fue Bavaria, no dijimos nada, se nos fue Gillette, no dijimos nada, se nos fue todo lo de Maicena y no dijimos nada. Amén de ello que ya habíamos destruido la industria textil que era más grande que lo que tenía Medellín, porque aquí teníamos aproximadamente siete grandes fábricas cuando Medellín apenas tenía dos. Aquí teníamos la fábrica más grande de producción de tela en algodón, que era celanese, pero también teníamos la fábrica más grande que le dio empleo a muchas mujeres como la Garantía Dicin. Teníamos la única fábrica de producción de paño en la carrera primera contra el Choperitirana Benrey y también teníamos textiles del cedro y no digamos de todas las demás como confecciones de San Francisco y no dijimos nada. Nos quedamos quietos allí haciendo cursos, haciendo virtualidades y diciendo que la Cámara es una gran asesora, pero necesariamente no es una gran impulsadora del proceso de industrialización que necesita Cali. Muchas preocupaciones hemos tenido en Cali Escribe por casi dos décadas porque la Junta Directiva de la ciudad no es el Consejo de Cali, es la Cámara de Comercio de Cali. ¿Por qué? Porque representa una economía que si lo trasladamos al PIB de la ciudad es muy superior al presupuesto público de Cali que administra el Consejo de la ciudad. A mí me ha preocupado mucho, doctor Ramiro Jurado, la pasividad de la Cámara de Comercio de Cali. Se metió de auxiliar del mío y fracasó durante, tuvo varios años ahí de, con empleados pagados por los, con recursos públicos para sacar adelante el mío y fracasó porque no tuvo una verdadera estructuración, eso lo hizo Julián Domínguez. Luego se metió de, de, el gran contratista de mega obras para desarrollar la notificación a setecientos mil beneficiarios aparentemente de las obras contribuyentes de valorización y se metió a la Junta Cívica de Cali para salvar ese programa y el programa hoy tiene hundida la ciudad como usted sabe y para señalar se metió en el centro de eventos vallos del Pacífico en una inversión gigante que ha dado pérdidas a través de los años. Entonces esto, todo esto me preocupa. ¿Usted qué opina de esta situación, doctor Ramiro? Claro que esa es la preocupación nuestra y es muy muy sala en el sentido de exigir que, por ejemplo, la Cámara de Comercio lidere, lidere proyectos necesariamente productivos, no solamente de participación, lo del centro de eventos del Pacífico, que ha sido un fiasco tremendísimo, indudablemente es una cuestión solamente y que sirvió para que muchas veces solamente valorizaran determinadas tierras, pero no el servicio. ¿Por qué no comparamos lo que hizo Bogotá y lo que sigue haciendo, no solamente con Corferias, ahora con Ágora y usted sabe que van a construir algo parecido a un Silicon Bales en el centro de la ciudad. ¿Quién no llega a Corferias? Fácilmente pueden llegar de manera a Corferias. Ahí está y nosotros preferimos llevarla a otra ciudad donde es dificilísimo entrar y donde solamente pueden ir los de los carros particulares. Entonces eso es ello. Lo del mío, pues verídicamente todos conocemos el colapso que tuvo muchas veces por llegar, digámosle, falta de unos cuidados precisos en ese sentido. Entonces, consiguientemente lo que yo creo es que, por ejemplo, porque la Cámara de Comercio no se ha metido en capital de riesgo en el área de energías limpias. Nosotros aquí teniendo aire, como tenemos especialmente el ingreso, no tenemos un parque eólico. Las instalaciones solares están haciendo fuera de Cali. Las refinerías de biocombustible hoy no son sin un ingreso adicional por una exigencia obligatoria para la combinación de ello. Pero nosotros no tenemos ni siquiera algo de fotoeléctricas utilizando tecnologías consolidadas. No hemos quedado atrás. Eso es lo que tiene que impulsar la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio se debe tratar de liderar que haya plantas comerciales de tecnologías fotovoltaicas no testadas, refinerías de biocombustible avanzados. Pero como nos quedamos sin terreno para desarrollar industria limpia, hoy tenemos que esperar que Palmira, que fue más inteligente que nosotros, que no ha dejado construir una sola nueva construcción en el lado sur-norte, o sea, hacia el lado de Cali-Palmira después del puente, donde tiene una gran reserva, pues ellos no van a salir adelante. La gran industria, ya que en Jumbo no tiene más espacio, va a pegar en ese sentido por la facilidad, por la cercanía al aeropuerto. Y nosotros nos quedamos aquí viendo cómo nos quedamos atrasados. ¿Por qué cuando se hizo el estudio vial de la ciudad de Cali, la Cámara de Comercio dijo, estamos errados? Hoy no tenemos donde construir una sola nueva avenida. Ya nos quedamos con la calle Quinta, con la autopista, la Paso Ancho, la Simón Bolívar y la ciudad de Cali. Ya no hay cómo más. Tenemos que optimizar esa vaina. Ah, pero eso es norte-sur, pero occidente-oriente no tenemos ninguna conexión. Ni la cual cincuenta y dos no sirve, ni la cuarenta y cuatro, ni la treinta y dos, porque está mocha, ni la treinta y nueve, que se interrumpe, solamente la más larga, ni la cuarenta y cuatro, ni la cincuenta y seis, ni la de cincuenta y seis, ni la ochenta. Entonces, allí estamos diciendo, ¿por qué la Cámara de Comercio no ha hablado sobre eso? ¿Por qué hace veinticinco años, después de que se hizo el documento, la Cali que queremos, cuando se habló de Cali veinte y treinta y seis, no se volvió, se entró en un marasmo tremendo, se entró en unas relaciones públicas y en una ambición de solamente figuración. Eso es lo que nosotros reclamamos. Esto no es ni siquiera política petrista, es una política de querer la ciudad, es una política que nosotros queremos impulsar. Ya sabemos que hay algunos esfuerzos, especialmente en la parte de software, en la parte de investigación por el Parque de América, pero nos falta, nos falta bien y por eso es que tenemos nosotros Cali, hoy el Colombia amaneció con el siete punto ocho de desempleo, el más bajo en los últimos años, y nosotros pasando por el doce por ciento. Nosotros tuvimos crecimiento del Producto Interno Bruto del triple lo que tenía al nivel nacional. Hoy estamos rezagados. Nos comimos el cuento de que Cali era un epicentro frente a Buenaventura. Nos construyeron la vía lo Guerrero Uga y quedamos a la vera del camino. Y no dijimos nada. Eso es lo que nosotros reclamamos, que la Cámara de Comercio no solamente sea alguien que se gaste setenta y cinco mil millones de pesos en un presupuesto y no podamos decir aquí está lo tangible, aquí está lo real. Esto es lo que queremos de Cali. ¿Dónde está la hoja de ruta de crecimiento de Cali? No de crecimiento de determinados sectores. Los clústeres fracasaron. Dígame cuál es uno de esos ha sentido sobre ello. Entonces, consiguientemente, ahí es donde nosotros decimos la Cámara de Comercio le ha faltado presencia. La Cámara de Comercio es más permanente que el gobierno. Mientras que una un director puede durar dos, tres periodos de alcalde, pues indudablemente la alcaldía cambia y viene con nuevos propósitos. Nuevos propósitos. La Cámara de Comercio debería ser ahí algo continuo. Un plan de desarrollo veinticinco años. ¿Por qué no lo tenemos? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra observación? Entonces, así que el bloque parlamentario se reúne en la Cámara. Muy chévere, muy bueno, pero ¿dónde están los resultados? Ah, que acompañamos a la alcaldía y a la y a la a la gobernación en la discusión de esos planes de desarrollo. Pero ¿dónde están los aportes de la Cámara para poder determinar nuevos rumbos? Eso es lo que nosotros pensamos, Ramiro. Doctor Ramiro Jurado, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali, conocido empresario muy importante, aquí en Cali escribe. Quisiera precisar lo siguiente, la Cámara de Comercio, en nombre del Estado, administra el todo lo que es el registro mercantil y demás de todos los que contribuimos como como comerciantes o como empresarios de la ciudad y vemos cómo la ciudad se ha venido hinchando y de qué manera en ese volumen de informalidad laboral y de desempleo que de siempre personas económicamente activas, 60 o más, según los estudios del DANE, pertenecen a ese cinturón de pobreza y de miseria y la Cámara de Comercio de Cali muy pasiva frente a la realidad económica y social de la ciudad. Eso me preocupa mucho, doctor Ramiro. Claro, Ramiro, es que tenemos que reconocer que las Cámaras de Comercio General, no solamente la de Cali, viven del Estado. Supóngase usted que aquí tomara la medida, como lo suele ser en Estados Unidos y en la mayoría de los países europeos, donde el registro sea algo totalmente estatal y que solamente se regule por ello, que haya, por ejemplo, unas Cámaras como al estilo de un sistema cameral como al estilo de Portugal. Las Cámaras se acabarían, ¿cierto?, porque no tienen dinámica. Aquí nos acostumbramos a que el registro, que el mejor mes para la Cámara de Comercio en marzo, porque ingresa toda la parte de registro, pero indudablemente no se ha vinculado a proyectos productivos que le garanticen sobre ello. La Universidad Externado de Colombia es dueña del 15% de la vivienda. Buscó otros recursos diferentes a su matrícula para poder subsistir sin amenazas. Entonces, aquí, el día que llegue una revolución, un cambio total sobre el registro, por ejemplo, como sucede en Estados Unidos, lo de los notarios, que cualquiera puede ser notario porque es de la fe pública que se da, pues indudablemente la Cámara desaparecería, porque no ha buscado una fortaleza económica, una estructura económica fuerte. En ese sentido, nosotros reclamamos que no más cursos virtuales, especialmente, muy buenos, que pueden dar resultados, pero que indudablemente no están creando estructura, ni mucho menos infraestructura para un futuro de la Cámara. Como organización público-privada, la Cámara de Comercio de Cali, gremio, indudablemente no la hemos visto actuar frente a un tema que usted conoce muy bien, que es la quiebra del sistema de transporte masivo de Cali. Los grandes problemas de la ciudad, como la quiebra del sistema de la valorización, la quiebra de las telecomunicaciones de la ciudad, la quiebra del programa Mi Comunidad de Escuela, la quiebra del fisco de la ciudad, la quiebra fiscal de la ciudad, y la Cámara de Comercio completamente aislada de los grandes temas de la ciudad. Esto me preocupa, es lo que más me preocupa, esa pasividad cuando antes trazaba el norte de la ciudad desde la presidencia de la Cámara Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cali, doctor Ramiro. Mire, Ramiro, a mí me llama la atención ahora que es un suceso, que es algo llamativo, que es algo que enorgullece a los administradores cuando el alcalde va a la Cámara de Comercio. Oiga, qué tiempos aquellos diferentes, ¿no? Cuando indudablemente la Cámara de Comercio era la que marcaba la pauta para muchas políticas públicas de ciudad, donde el alcalde consultaba, donde el alcalde no solamente iba a saludar y decir estoy haciendo esto, sino que decía participemos sobre ello. Recuerde usted también que ahí estuvo Juan Martín Cácero Ferrer, ahí estuvo el Ernesto Calero, y él es indudablemente muy diferente en eso. Sí, la Cámara está dormida, eso es lo que nosotros queremos despertarle. No es nada personal contra el doctor Pérez, creemos que el modelo del doctor Pérez es una continuidad de un modelo que no ha dado resultado y que enterró a la Cámara de Comercio. Nosotros hemos denunciado por más de quince años, lo digo públicamente y lo sostengo frente a los jueces y se lo he sostenido a todos los presidentes de la Cámara de Comercio de Cali, presidentes ejecutivos, la malversación de fondos públicos en el centro de eventos Valle del Pacífico. Primero, la ubicación de unos terrenos para privilegiar unos particulares cuando la inversión pública debió hacerse como se lo ofreció el gobernador Germán Villegas y el gobernador Angelino Garzón en el en el antiguo lote de la licorera carrera primera veinticinco veintiséis. Segundo, el comprar una tierra ya a unos valores valorizados gigantes. Tercero, generar un un negocio sin una factibilidad que se la eh Julián Domínguez dijo que se le habían hecho los alemanes, pero eso generó, ha generado pérdidas permanentemente a la Cámara de Comercio de Cali, que son dineros públicos, dineros sagrados, por eso hubo investigación de la Contraloría y nosotros por más de quince años le hemos enviado toda esa información, hemos hemos metido tutelas contra la Cámara de Comercio de Cali y la verdad, eh, ese modelo cerrado de la Cámara no ha permitido eh, eh, que se sepa toda la verdad alrededor de algo que totalmente inconveniente para la ciudad. Ustedes en la Junta han escrutado algo todo esto que estoy hablando, doctor Ramiro. Eh, mire lo siguiente, el gobierno se demoró un poco en hacer los nombramientos de los representantes de la Junta directiva. El caso mío, por ejemplo, yo apenas llegué en enero, el dieciocho de enero fui a la primera Junta, el diecinueve, el dieciocho de febrero fuimos a la segunda Junta y exigimos la remoción del presidente de la Junta, pero entre otras por todas las razones, claro que nosotros hemos llevado esto y muchos otros más casos, una cosa sensible, la Cámara de Comercio el año pasado dio pérdidas, hay problemas laborales internos de que hay gente que lleva cinco años sin poder salir a gozar sus vacaciones, sabiendo que les perjudica porque ya no pueden exigir después de tres años el goce de sus vacaciones. Hay una serie de cosas que son indudablemente muy preocupantes, no solamente lo yo le refería ahora al caso de Bogotá con centro de eventos con Ágora y con el Silicon Bales bogotano, como por ejemplo se desarrolla en pleno centro, eso hubiera sido súper ideal haberlo hecho allí en la licorera, donde han ensayado tres cosas, primero se llamó de la danza, después de la cultura y ahora un epicentro múltiple sobre actividades que le llaman de economía naranja, pero imaginen usted, lo hubiéramos hecho allí, hubiéramos estado allí en donde queda la licorera, otro cantar sería, otra dinámica sería, el centro de eventos del Pacífico, hay que revisar y hacer la trayectoria histórica para saber cuánta plata se ha perdido ahí y cuánta plata ha perdido la Cámara de Comercio. Doctor Ramiro, de los doce miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, el modelo que se busca está respaldado por siete, ¿se podrían saber quiénes son los siete nombres? Nosotros estamos los cuatro del gobierno que es Felipe Campo, Jairo Rojas, que es el dueño de Cuti, Robinson, un tendero de Siloé y mi persona, y nos acompaña un pequeño microempresario, Leonardo, otro hombre del software y de la vaina de la tecnología, Antonio Jiménez, esos somos los siete, ya que estamos ahí, ah, y Humberto del grupo multisectorial, pero fíjese una cosa, y para que usted vea cómo se arman las cosas. Para reformar estatutos, remover y nombrar director, se requieren las dos terceras partes, o sea, ocho. Hoy estamos en la tiranía de las minorías, cinco nos tienen bloqueado la elección de un nuevo director, cinco han dicho que no se mueven y que no dejan mover al director. Vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a ver qué fórmula puede hacer, estamos incluso dispuestos a escuchar, a sentarnos con ellos, para decirles, mire, lo que hay que cambiar es la dinámica, y eso supone cambiar una persona. Si escuchamos nombres de ustedes, nosotros tenemos algunas propuestas, e indudablemente, pero hagamos que esto se mueva a la mano, no permitamos que sigan estos 30 años perdidos, ya que hemos tenido últimamente, donde sí ha habido mucha figuración, sí ha habido muchos beneficios para determinadas personas, personas, pero la Cámara perdió total trascendencia. Ustedes le pidieron la renuncia al actual presidente, el doctor Pérez, ¿qué dijo él en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio? Por la propuesta de las siete que participamos ahí, se nombró una comisión para ir a hablar con él y decirle que solicitamos la renuncia antes de proceder a la institución, él dijo que quería hablar con la Junta, lo dejamos, se permitió que ingresara a la Junta, y no, la respuesta es que yo no voy a renunciar porque yo he hecho una gran labor y voy a seguir en ello. Entre los cinco, los representantes de FENALCO, los representantes de la ANDI y los representantes de Camacol, lo respaldaron a fuerza cerrada total y no hemos podido desempantanar la situación. ¿Cómo cree Ramiro Jurado que se puede lograr un consenso de ciudad alrededor de un aspecto tan importante como es tener un, digámoslo así, el principal barco de la ciudad para ir a Puerto Seguro, que es la ciudad, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, ¿cómo se puede lograr ese consenso? Bueno, nosotros pues sabemos y somos conscientes que la ley determina que necesitamos ocho votos y tenemos siete, entonces uno no puede ser terco, uno no puede ser una vestruz que entierra la cabeza en el piso. Escuchamos, escuchamos a ver, yo me reuní dos veces con FENALCO, me reuní una vez con el representante de la ANDI, el doctor Jiménez, el doctor Lozada, y me reuní varias veces con los representantes de Camacol, haciéndoles ver que nosotros lo que queremos es un cambio en el modelo, no queremos imponer ningún nombre, y mucho menos a alguien que se diga que es del pacto histórico. Ramiro, quiero aclararle aquí, yo voté por Petro y estoy participando de Petro, pero yo no soy ni del pacto histórico, ni de Colombia Humana, yo sigo siendo liberal, yo pertenezco al Partido Liberal. Entonces les dije a ellos, hombre, den la oportunidad para que esto cambie, porque esto está como una bicicleta estática, la cámara está envejeciendo, la cámara no se está modernizando, y la cámara no tiene ningún posicionamiento de peso ante la ciudad. Reunámonos, yo les dije un día, hombre, yo creo que ustedes están un poquito tercos, quisiera hacer una evidencia donde incluso se reconoce la deficiente labor del doctor Pérez, pero pues que no, que hay que darle tiempo, que no se puede sacar a sombrerazos, que hay que darle una evaluación. Entonces le dijimos, si usted no lo han evaluado en tres años, si ustedes los que lo eligieron anteriormente, que no es los de la Junta Actual, los de la Junta Actual solamente dos votaron por él, el resto son nuevos del sector comercial y nosotros también. Entonces, ¿por qué no nos dan la oportunidad? Pues él ya tres años tuvo y qué más le van a evaluar. No hay eficiencia, no hay resultados, hay lentitud, hay paquidermismo. Entonces eso es lo que nosotros le hemos dicho, busquemos otra persona que nos pueda dar un empuje mucho más fuerte a la Cámara. Doctor Ramiro Jurado, usted se ha caracterizado siempre en la ciudad por ser un líder que habla claro frente a todas las empresas que acomete. ¿Cómo definiría finalmente una frase sobre el hoy de la Cámara Comercio de Cali representada en el presidente ejecutivo? Que se miran más los personalismos, más la clase social a la que pertenezcan, más al club social donde esté afiliado, el interés de la ciudad y a la Cámara de Comercio. Perfecto, doctor Ramiro Jurado, muchas gracias y estaremos muy pendientes de los desarrollos. Muchas gracias a usted, hombre, me alegra mucho. Igualmente, gracias. Como dice el Papa, ¿ya? Acuerden de entrevistarme. Él dice, acuerden de rezar por mí. Buen día, muchas gracias. Chao.